Hola chicos, soy yo, Toge Electricidad. Bueno, como BFDI lógico, sería, tú durarías mucho tiempo. A mí me gustaría ser BFDI escenarios. Pongan en los comentarios, ¿cuál escenario hago con estos personajes? O cualquiera, bloque, burbujas, cuota de agua, perdedor, flor, fuego, taco, gelatina, paleta, globo, hoja, marera, yema o esponja y todos estos. Si quieren, pueden, me pueden decir sus nombres, este se llama Jin-Yan, si no saben. Este es control remoto, y este es como una tableta o algo, o un Nintendo Switch, yo creo. Y sí, esos son todos, tres personajes en los escenarios, que me pueden decir. También no mencioné que aquí hay una campana. Ok, ya pónganos en sus escenarios, ahora.